Algo interesante que se está dando acá en San Francisco de Macorís y quizás ansiado por muchos es escuchar o saber sobre la designación de quién será la gobernadora o el gobernador, aunque en este caso el presidente se ha estilado porque sean en su totalidad mujeres que estén en la representación oficial o como voz del presidente o enlace. Hay ya nombradas alrededor de seis a nivel del país. Tenemos las imágenes de estas estimadas damas que estarán pues siendo la representación oficial del presidente. Desde la ciudad de Espaillat tenemos a la señora Patricia María Muñoz. Seguimos rapidito, muchachos. Solo es presentar la Patricia María Muñoz de Espaillat, a la señora Maribel Guadalupe, desde Ato Mayor, María López Polanco, María Trinidad Sánchez, Nagua. María López Polanco. Sí, de Sánchez, de María Trinidad Sánchez, Lucrecia Santana de Santo Domingo, Marta de Jesús Collado Osoria en Valverde, Severina Gil en Dajabón. Solo seis, falta una cantidad importante de representación oficial del gobierno. Nosotros, viniendo acá a San Francisco de Macorís, hemos tenido gobernadoras de lujo. Qué decir o destacar de la maestra Luz Helene Plata. Una representación digna no solo de la mujer, del magisterio, de la educación, de la formación. Una dama de alto nivel y de mucho respeto. Mi doña Violeta de Ortega. Doña Violeta. Una leyenda. Tenemos, sí, hemos tenido una cantidad de mujeres que han hecho una digna representación de sus gobiernos acá en San Francisco de Macorís. Me gustaría citar alguna de ellas. Bueno, también estuvo Miledis. Miledis Núñez. En el 2012-16, en épocas más anteriores, estuvo el doctor Esmílez Murdoz, Juana Castellano, Violeta Espaillat, Miguel Ángel Luna. Y una cantidad, pues, importante. El licenciado Juan José Rosario, en un momento fue gobernador del primer gobierno de Lionel. Fineta Camilo, 2000-2002. El doctor Luis Esmurdoz, también. Cuando tú escuchas muchos de estos nombres, te llega la palabra respeto, representación, eso que se necesita cuando se trata prudencia, tacto, equilibrio. Cuando tú tienes una ciudad como San Francisco de Macorís, que es muy compleja por las diversas cosas que nosotros tenemos acá, y la principal de ella que podríamos citar, que es una de las funciones con las que tiene que lidiar el gobernador, son las cantidades de manifestaciones huelgarias donde entra una función importantísima del gobernador de hacer que esto no tenga un impacto tan fuerte. O sea, saber escuchar, saber ponerse en el lugar de esos ciudadanos que con su derecho, aunque ya lo que hablamos del método y demás es otro tema, pero que con su derecho solicitan y se manifiestan. Saber lidiar con esto y que tú seas un punto de equilibrio y que te pongas en el lugar de la ciudadanía con prudencia, con tacto, con eso que es el perfil más alto en lo que tiene que ver con representación a nivel del presidente. Hay muchas expectativas en San Francisco de Macorís, hay mucha gente que está aspirando o que desearía tener este cargo, hacer la función de gobernadora, y creo que es propicio el momento para nosotros continuar. Por ejemplo, la gobernadora actual ha hecho un buen trabajo. A mí me parece que ha sido una digna representante del Ejecutivo, del gobierno, porque ha estado donde tiene que estar. Podemos ver a la señora Xiomara, que goza del respeto de mucha gente acá en San Francisco de Macorís. Su imagen, su figura tiene cierto peso. Tú la ves, a la gobernadora se ven las diferentes situaciones que tiene San Francisco de Macorís. Ahí está ella presente. La gobernadora está en los llamados a manifestaciones. Ahí está con los grupos populares, se dirige a las comunidades. Hemos tenido situaciones de inestabilidad climática, con los diferentes eventos que generalmente se presentan. Tú las ves en las zonas vulnerables, tú las ves en las calles. Es una mujer que de alguna, es una dama que de alguna forma tiene cierta representación y conexión con la ciudadanía. Dice ella, yo siempre estoy disponible, mi número siempre está ahí. Sabemos que un gobernador no maneja recursos, que por mucho que quiera hacer tiene ciertas limitaciones, más que solicitar y tratar de estar arriba del presidente para que se cumplan las demandas o necesidades del pueblo. Y eso limita mucho el trabajo. Ahora, cuando tú tienes un background o experiencia, no solo en el tema político, sino en lo que es la gestión, en lo que es tú tratar de conseguir lo que se está necesitando en ese momento, tú haces una buena gestión y lo hemos podido de alguna forma observar con diferentes representantes gobernativos que hemos tenido en San Francisco de Macorís. Esta ciudad es una ciudad compleja, siempre lo hemos dicho. Tenemos ciertas particularidades, no solo, y citaba y en principio hablaba de las manifestaciones, pero la parte más compleja que podríamos nosotros establecer de esta ciudad es lo que se da con el sector comercio, con la ciudadanía, con las fuentes de ingreso que nuestra principal base de ingreso en San Francisco de Macorís que son los servicios que no generan grandes cantidades de empleo, como cuando tú tienes muchas fábricas, cuando tienes empresas manufactureras. San Francisco de Macorís no goza de manera elevada, excepto la Nestlé, que podríamos nosotros citar, empresas nacionales como Coca-Cola que están por aquí, su punto de distribución, pero grandes empresas que generen elevadas cantidades de empleo no la tenemos, y eso hace que, desde el punto de vista de producción me refiero, entonces esto hace que las inversiones importantes y elevadas en San Francisco de Macorís se hayan dirigido o el fuerte de las inversiones que tenemos acá o de las fuentes de trabajo es desde el servicio, las remesas, el sector construcción, esa es básicamente la vida nocturna, podríamos nosotros decir, esos son los cuatro aspectos principales de producción económica en San Francisco de Macorís. Entonces, ante todo esto, esta dinámica que se da con esto que he citado, hace que sea una ciudad un tanto compleja, hay un comportamiento propio del franco macorizano que tiene cierta creencia de sentirse, quizás, no quiero que suene mal esto, por la manera en que fue creciendo esta ciudad y lo que se da con la cantidad de franco macorizanos que vivieron fuera, que viven fuera, y que se da una dinámica como de ser un tanto, sentirse creído, es la palabra, o que tenemos cierto complejo de que, bueno, pues que yo soy yo, de que yo estoy, un sinnúmero de cosas que no quiero adentrarme ahí para no tener problemas. No crear una confusión, ¿verdad? Entonces, ante todo esto, vamos a esperar finalmente que la elección de ese representante del gobierno sea la más idónea para nuestra ciudad. Muy bien. Que continúe la digna representación. Gracias, Carolina.